¿Cómo las agarra del astro? ¿Alambre otra vez? Que me tienes que oírlo, una pinche sacudida ¡Fuera de mis piernas! ¡Fuera de mis piernas! No voy a alcanzar a llegar hasta allá ¡Fuera de mis piernas! Alguien se curó aquí ¿Ya tan rápido? ¡Sí! Por lo menos encontré armas Una Fafar Y una Submachine No estoy escondiendo, no quiero hacer ni ruido Porque se ven que andan aquí Vamos a ir con cuidado Aquí veo un arma arriba Una pistola Es una pistola chingona Acá hay una UC Te veo a ti Abajo están, se ven que camino No veo nada más Como ahí, ahí cuídame Tomos En caso de que los güeyes han ido para el sur Fíjate que me acomodo ahorita más a gusto en la computadora Estoy como recargado para atrás Y arrime más el monitor al bordo Cuando estás sentado como viendo para enfrente Ok El tag está cerca de ahí Ahí van, ahí van, ahí van Cúbrame, cóbrame Cúbrame, cóbrame Me trapegué uno Oh, man Pero tenía ni un balazo el güey Tengo un balazo el güey Tengo que despegue Cómo crees que están de contacto ¿Puedo ahí estar en el diario? Oye, traían un trofe también Ah, está, porque eso no teníamos hace rato ¿Por qué no lo teníamos hace rato? ¡Pues está desplazando! ¡Relocate en el T-Safel, pero! Ya está el otro No es el otro Oye Capirrengo, chalequitos Capirrengo, Capirrengo Capirrengo, Capirrengo, Capirrengo Podemos ir aquí Mira un camino enfrente de aguas Capirrengo Capirrengo Areola por atrás nos esperaron, tira, vámonos ¿ya regresar o nos vamos? este, hay que regresar ok que nos maten de una vez ¿viste de donde? por aquí, por acá vienen las balas ¿qué tal? vamos, vamos, vamos vámonos, vámonos vámonos, vámonos ah madre tienen chalecos los wey si, máscara chalecos y máscaras ok el vato no va a gritar como que ya nos chingaron los weyes acá está el otro ok, aquí viene un chaleco van tirando de arriba, vienen dos más dos más chalecos chalecos yo chingue uno, yo chingue uno ok, el otro te lo marqué por ahí se fue está atrás de la piedra, está atrás de la piedra también lo he cargado va acá, va acá, va acá sí ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va buena, buena oídselo no pues, deja ver si tenía bombas, espérate creo que se me... le traigo dos sí, ya los agarré viene otro, viene otro a la derecha, izquierda ahí te va ahí te va, ahí te va, ahí te va reparo, reparo nooo chígalo, chígalo, chígalo chígalo, chígalo chígalo, chígalo te salió otro niño chígalo, chígalo, chígalo ok va a agarrar más granadas gracias ¿cuántos chalequitos aprovecha? ¿cuántos muertos llevas? dos ay wey, ya tiré balas sin querer espérame ya le está dando el camión, necesitamos otro no aguanto el enfrentamiento va a tronar a ver a ver a ver, búsquelo vieja vamos a buscar otra vamos chingue a uno ¿lo chingaste? a uno ahí está uno no sé cuántos eran no sé cuántos eran donde habrá otro camión no sé lo que estaba mirando en el mapa cuando me tiraron no no traían trophy ninguno de ellos ah no pero qué matadera hicimos aquí pero qué matadera hicimos aquí no, ninguno traía trophy, vámonos a la chingada no, ninguno traía trophy, vámonos a la chingada no, ninguno traía trophy, vámonos a la chingada porque va tiene la jumata hey ¿qué tal le gusta? 300 metros ok ok tenemos que ir a la zona segura como que quisiera sacarle la vuelta hola hola como se llama la quarry enemigo no viene uy cayó arriba la casa agarró la agarró la agarró la corona ahí está arriba ya lo dije estoy de esta parte voy a salir brinco por la parte de atrás ok muerto bueno bueno ya te lo había dejado ablandado o no? si cayó como si nada luego te llevas como unos 10 9 eh joda la chingada casi empatados conmigo ¿qué le tiraste? no yo no le tiré nada alguien más tiró pero se puso team wipe como que mataron al amigo de ademas no se lo mataron no se lo mataron vamos a mirar al combate acabo de alcanzar va uno por la derecha Taviño aquí del otro lado uno la guarda buena Ah, eso de tres ya le quito Vámonos ¿Dónde? Marca A ver Ya llevo a creer No la puedo creer Viene un carro de arriba Una coronita, viene solo Oye Márcalo si puedes con el mapa Se bajó Mira el nicolefija Eso, eso No hay No hay No hay No hay No hay Aguas, bájate Ahí, bájate Vete a la casa, vete a la casa Ahí hay cabrones en el segundo piso Aguas Me están tirando a otro lado No hay No hay No hay No hay No hay Me quedé con el C4 Me quedé con el C4 Ahora necesito más C4 Una máscara en mi A ver si No hay No los alcanzo a ver con el pinche sniper Mira, casi me matan Puta madre, si no los alcanzo a ver yo No los alcanzo a ver yo Me salí eh Para cubrirme con la barra Tiene la comata En el cerro En el cerro Luego tenemos viste, no los alcanzo a ver Que putas mamadas Te digo que muy a huevo lo alcanzo a ver yo Pues ya lo vi, ya lo vi Hay uno allá al fondo Ahorita te lo voy a marcar, por ahí Los otros no se donde están Son dos, están mero arriba, mero arriba Ahí va Tumbe chalecos uno Eso cabrón quiere, mira Tumbe a uno Que toda madre Ahí lo tumbe Camino cargado Oye, pero que pinches mamadas No los alcanzo a ver yo Pero esto es el que ya no vi Ay, güey Me pegó el hijo de su perra madre Aguas animal, eh Me pegó el hijo de su perra madre Aguas animal, eh Ahí te lo marqué Ok Ok, ya vi uno El otro es el que no pienso ver Voy a recorrer otra vez Ah, cabrón Me pegó esto cabrón Ah, cabrón, me pegó esto cabrón Ah, cabrón, me pegó esto cabrón Ah, cabrón, me pegó esto cabrón Vámonos animal, hay que recorrernos mejor No vamos a poder aquí Allá enfrente Vamos, cobertura, de algo Unas piedras aunque sea Si Tumbe uno aquí enfrente Ok Ya se lo chingaron, alguien de la derecha lo está tirando Comprate el side reviving, ni más, aquí está la tienda Del otro lado del tanque Espérame, ahí está Tumbe uno ¿Cuál es su madre? Estoy cubriendo la izquierda Ya lo marqué ¿Está recorriendo la combata? Está bien, vámonos A la izquierda A la izquierda A la izquierda Y me tumbaron, ni man Vete, 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 escóndete, escóndete No 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 4º lugar